Muy buenas tardes queridas familias, queridos amigos, bienvenidos a una nueva bitácora Pero no, 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 flaco, no, 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 no podes comenzar el video si yo no estoy sentado acá, imaginate que si no la gente, que va a pensar, que me olvide de la cámara prendida No, loco, así las cosas no van, eh, mirá que así las cosas, no, no, no Pará, pará, flojá un poquito, flojá un poquito, ahí no lo jodiste para video más Che, tranquilo, sí, tranquilo, negra de mierda No, 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 que está lindo el día, viste, bueno ¿Te parece que comencemos? ¿Está? ¿Estoy ahí en plano? ¿Sí? Muy buenas tardes, bienvenidos al especial de los 50 suscriptores de mi canal La verdad que no lo puedo creer, en realidad ya somos 58 suscriptores Tengo que dar un agradecimiento muy pero muy grande Es algo que no me lo esperaba Por eso, digamos, en el día de hoy tengo este especial para ustedes De los 50 suscriptores Ya somos 58 pero bueno Pero por supuesto que yo pienso seguir haciendo así, digamos, especiales o sorteos Mejor dicho, porque hoy voy a estar sorteando algo para ustedes Algo que ya pudieron ver al principio de esta bitácora Cuando lleguemos a los 100, cuando lleguemos a los 500, a los 1000 Y bueno, supuestamente si llegamos a subir más todavía Lo que sí, antes de comenzar con este especial de los 50 suscriptores Tengo para mostrarles a ustedes lo que fue mi aventura en la ciudad de Paraná Así que primero vamos con la aventura de Paraná Y después seguimos con el especial de los 50 suscriptores de mi canal Bueno gente, acá nos encontramos Comenzando este pequeño viaje Vamos a ver esta pequeña aventura Vamos a ver cuánto aguanta la luz Porque en cualquier momento nos apaga la luz Acá estamos con el colo, mano derecha En esta gran aventura vamos rumbo a la ciudad de Paraná Nosotros no somos como los youtubers famosos que viajan en avión Nosotros viajamos en micro Acá Bueno, ahí nos apagó la luz Así que bueno gente Nos vemos después en Paraná con mejor luz Chau chau Muy buenos días querida familia, queridos amigos Bienvenidos A la hermosa ciudad de Paraná Y por supuesto que ahora estamos frente Al Hotel Mayor Argo Y bueno, eso en realidad fue todo lo que pude firmar muchachos La verdad que tenía muchas pero muchas ganas de salir por las calles de Paraná Mostrarles la ciudad de Paraná Mostrarles un poquito de lo que iba a ser el trabajo ahí en la ciudad de Paraná Un trabajo que me contrataron Como fotógrafo y como camarógrafo para Como decirles Es una especie de Vieron Moyano acá en Argentina Bueno, los que son de Argentina quizás lo conocen A Moyano Bueno, Moyano es como el sindicalista de los camioneros Acá el señor Julio Era el sindicalista de los barcos Sí, o sea, los barcos de transporte Y todos los barcos que transitan por la Argentina La verdad que la propuesta Les comento así muy sencillamente Está yendo a las diferentes provincias Para buscar apoyo Para que vuelva la industria naval A la República Argentina Ya que para que se den una idea De todos los barcos Que transitan por la Argentina El 1% es fabricado en Argentina Así que él está yendo por provincias Para buscar, digamos, el apoyo Para que se vuelva la producción de barcos En la República Argentina Y por supuesto El tránsito de los barcos Por toda la República Argentina Por los ríos Los ríos Paraná El río Uruguay Y por supuesto También los mares Y también para decirle Más o menos así Una idea De una planilla Que yo pude ver Para que se den una idea Más o menos Un barco Puede cargar Por decirles así Más o menos 45 toneladas De granos En un solo viaje Mientras que Para aportar 45 toneladas De grano Más o menos Más o menos Se necesitan Unos 20 camiones Más o menos O un poquito más Es una cosa De también Un poco de impacto ambiental Un poco de trabajo Un poco de agilizar trámites Etcétera, etcétera Así que bueno Ojalá Julio Que puedas conseguir El apoyo En otras provincias Y al final En una cuestión nacional Que se pueda volver Digamos A la fabricación Y la utilización De barcos En nuestro país Ahora volviendo A lo que serían Los 50 suscriptores Primero y principal Bueno Los saludo a todos A todos Pero El número 50 Fue Freddy Viajero Él tiene un canal De viajes En YouTube Se los dejo En la descripción Así que Freddy Vos fuiste el número 50 Muchísimas gracias Por suscribirte A mi canal Y el número 51 Es nada más Y nada menos Que Un jugador Del lineage De México Del país de México Así que Ya Bitácolas del Capitán Está saliendo En México Así que bueno Un agradecimiento A Oscar De la Ciudad de México Profesor de computación Un poco Lo que pude Estar hablando con él Y después de Oscar Vinieron 7 Que no sé De dónde salieron Pero bienvenidos Y ojalá Ojalá Que se queden En el canal Ojalá Que le den Me gusta A este vídeo Y por supuesto Que Bueno Compartan los vídeos Para que Las Bitácoras del Capitán Pueda llegar Un poco más lejos Quizás Lo que ven Los que ven O los suscriptores Que ven Este vídeo Por primera vez Les cuento Un poquito Que Bitácoras del Capitán Vendría a ser Diferentes cosas Que me van pasando En la vida A lo largo de la vida De una nueva vida Que yo comencé Una nueva vida Que comencé A partir de que Me mudé A esta Que es mi casa Una casa Que todavía No está terminada Por eso Por eso Por ahí Al costado Pueden ver Parte del ladrillo Pueden ver Que la pared Es de cemento Porque en noviembre Del año pasado Yo me vine A vivir A lo que es Mi primera casa Mi primera casa Porque pienso Tener más casas Pero eso Se los voy a contar En otro momento En otra Bitácora Donde Me gustaría Que sea Mi segunda casa Más de dos casas No quiero tener Pero Mi segunda casa Está muy al sur Y cerca de las montañas Siguiendo con el especial De los 50 suscriptores Tengo un regalo Para hacerles A ustedes Este regalo Me lo dio Una empresa Hace como tres meses Hace como tres meses Que lo tengo guardado Lo tengo acá Para sorteárselos A ustedes Es una cerveza Artesanal De la ciudad De federación Si el ganador Queda ser De otro país Tengo que Investigar Las reglamentaciones De ese país Para ver Si puedo enviar Alimentos Por eso Que en algunos Países Hay restricciones Para Los alimentos Por ciertas Cosas políticas Que tienen Algunos países Por eso Si el ganador Llega a ser De otro país Y no Le puedo mandar La cerveza Bueno Intentaré Buscar otro premio O Sortearé Nuevamente La cerveza Para participar Lo que tenés que hacer Es Darle me gusta Al video Compartirlo Sobre todo Y por supuesto Poner en los comentarios Por qué te suscribiste Al canal Simplemente eso Si sos sincero Y me decís Mira Me suscribí Para darle que quería Tomar una cerveza Todo bien Prefiero que me seas sincero Y me digas Por qué te suscribiste Al canal Y qué esperás Y qué esperás del canal Para participar Eso tienen que poner En los comentarios Se va a hacer Un sorteo Random Hay una Aplicación En internet Que poniendo El video De YouTube Seleccionar Aleatoriamente Algunos de los comentarios Y es una aplicación Que yo La voy a estar mostrando Por supuesto Cuando se haga el sorteo El miércoles De la semana que viene Tienen tiempo Hasta el miércoles De la semana que viene Voy a hacer Voy a grabar Un screen de pantalla Con lo que va a ser El sorteo Para que Quede lo más transparente posible Eso sí Únicamente Pueden participar Del sorteo Aquellos suscriptores Que tengan Las suscripciones visibles Porque Hay algunos Suscriptores Ocultos Si te suscribes Al canal Y tenés Ocultas Las suscripciones Las tenés que poner Visibles Para que Puedas participar Y ganar De este sorteo Les voy a mostrar Un poquito La cerveza Una Me regalaron Dos Una ya me la tomé Por supuesto Les voy a mostrar Y la otra La tengo guardada En heladera Hace tres meses Es una cerveza Artesanal Realizada Aquí en la Ciudad De Federación Así que Ahí les muestro Un poquitito Aguante un cachito Bueno Acá estamos Con la cerveza Ven que Ahí se empieza A empañar La cerveza Porque Obviamente Hace tres meses Que está En la heladera Ven que Está totalmente Tapada Sellada Es la Cerveza De Nordest Le agradezco A Diego Muchísimas Gracias Diego Les dejo La página De Nordest De la página De Facebook Para que le puedan Hacer me gusta Y Se puedan contactar Con él Para ver Cómo pueden hacer Para conseguir Esta cerveza Al ser una cerveza Artesanal Tiene Tiene un mayor sabor A lo que es La cebada Por eso No es una Cerveza Industrializada Donde Quizás El sabor De la cebada Se pierde Un poco Así que Este va a ser El premio De los 50 Suscriptores De mi canal Así que Bueno Les deseo Mucha Pero mucha Suerte A todos Los que participen Acuérdense Para participar Le tenés que dar Me gusta Al video Lo tenés que compartir Para que más gente Conozca mi canal Y dejarme en los comentarios Por qué te suscribiste A mi canal Y qué cosas Te gustaría ver En mi canal Todos los que participen Bueno Quizás Nadie deje un comentario Pero bueno Por lo menos Hago el sorteo De los 50 Suscriptores De mi canal A cada uno De ustedes Les agradezco De corazón De verdad Me cuesta un poco Hacer los videos Tengo un montón De material grabado Para hacer videos Pero Me cuesta un poco Voy a seguir Haciendo los gameplay Va a haber Bitácoras turísticas Va a haber Bitácoras De profesiones Va a haber Bitácoras especiales Que no solamente Son sucesos Que se van dando En mi vida Sino que voy creando El material Para ustedes Que ojalá Que les guste Y también Lo puedan compartir Para que otras personas También lo puedan disfrutar Dejo la cervecita Por acá Ya está toda Ahí empañada No sé si Se logra ver Pero Más o menos La vuelvo De la heladera Para que no pierda Lo que sería La cadena de frío Bueno La verdad Es que les agradezco A cada uno De los 50 Suscriptores De mi canal La verdad Hay gente Que conozco Hay gente Que vive en mi ciudad Hay gente Que es de otras ciudades Y hay gente Que la verdad No conozco Absolutamente Nada Les doy Muchísimas Pero muchísimas Gracias Para mi Tener 58 Suscriptores En algo Que es Exclusivamente Mío La verdad Que me da Mucho Placer Mucha alegría Si bien Tengo pocas Reproducciones En el canal No me puedo quejar Porque la verdad Subo Un solo Video Por semana Me encantaría Subir Tres videos Por semana Quizás A medida Que me de cuenta Que el canal Va creciendo Quizás Suba Más material Como les dije Va a haber Muchos especiales Voy a seguir Haciendo Los gameplays Por lo menos De El lineage Para que vean Como el personaje Va subiendo Nivel a nivel Y las cosas Que se van viviendo En el gameplay Van a estar Las bitácolas Turísticas Como les dije Anteriormente La verdad Que muchísimas Pero muchísimas Gracias A todos A vos Que estás Del otro lado Que me miras En un celular Que me miras En una computadora Ojalá Me mires En un Smart TV Quien sabe Son muchas Muchas personas Muchas personas Que quizás Están viendo Este video Y se están Suscribiendo A mi canal Les agradezco De corazón Yo sé Que hay gente Que seguramente No les va a gustar Mis videos Pero a la gente Que si les gusta Les agradezco De corazón Por estar ahí Es un sueño Que va creciendo Muy a poquito Soy de las personas Que quieren Todo ya Así que La verdad Me está costando Bastante Porque Va despacito Pero va creciendo Que eso creo Que es lo importante Bueno No los molesto Más No los apabullo Más De mis comentarios Les agradezco Muchísimo Por mirar Este video Suscribite A mi canal Que subo Un video Por lo menos Toda la semana Siempre Con un contenido Diferente No estoy siguiendo Un lineamiento De contenidos Por el momento Sigo subiendo Videos Así como que Van saliendo Ideas Y proyectos Y cosas Para compartir Con ustedes Así que bueno Mucha Pero mucha Mer Mucha Pero mucha Suerte Mucho Pero muchos Éxitos A todos En el Sorteo De los 50 Suscriptores Muchísimas Gracias por estar Ahí Y nos vemos En una próxima Bitácora Chau Cortá ahora Papa ya Dale papá Ya cortó Cortó Eh Cortó Cortó ¿Entendés? Corte Corte Corte